¿Cuál es el precio de un outfit de Nadia Ferreira que utiliza para un concierto de Marc Anthony? Es bien sabido que Nadia Ferreira, esta ex participante de Miss Universo, ha cautivado a todos a través de las redes sociales gracias a su belleza, a su presencia y por supuesto que también se ha convertido ya en un ícono de la moda y nos deja bastante asombrados al verla convertirse en esta nueva etapa como mamá, pero que sigue luciendo completamente radiante. Esto apenas incluso a sus aproximadamente 24 años. Sin embargo, el gusto por la moda lo lleva presente y lo ha demostrado a través de sus redes sociales. De esta manera, en un reciente concierto que tuvo Marc Anthony, la modelo de Paraguay se dejó ver de esta manera y que nos asombró por supuesto, no por la sencillez sino por el costo de todo este atuendo. Y es que algunas personas que comenzaron a investigar lucieron que aproximadamente estaba portando la modelo 600 dólares, es decir, un poco más de 10 mil pesos mexicanos. Este apese solamente tener un top en color negro y esta falda espectacular que por supuesto realza su belleza y también la altura de la esposa del rey de la salsa. Pero bueno, ¿tú qué opinas al respecto? Te leo en los comentarios. Ya sabes que tienes lo mejor del entretenimiento en un solo lugar, en ella y online. Gracias. 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 Gracias.